Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, soy técnico ingeniero agrónomo de la Organización Empresarial PAS, profesionales de la agricultura y ganadería. Y bueno, estamos aquí desde el miércoles y vamos a estar hasta el sábado en la feria de la patinaria de UEDA. Y os invitamos a que paséis por aquí para conocer en qué consiste nuestra organización, el asesoramiento que os podemos ofrecer. En este caso, PAS, una organización empresarial, como ya he dicho, que se encarga del asesoramiento integral, el asesoramiento integral de cualquier agricultor de todos los ámbitos que estén relacionados con agricultura y ganadería. Desde que entran por las puertas de la oficina, que nos encontramos en Baeza, la sede principal está allí, en la reunión de alcaldes Fernando Biesma, número 5, pues desde que entran por la puerta cualquier trámite que necesiten de agricultura, solicitudes de la PAC, solicitudes de ayuda a incorporación, de modernización, de protección agraria, de regadíos, tramitación de la devolución de gasolines, transferencias de vehículos, registros en Roma, planes de prevención de riesgos laborales, tramitaciones de los seguros agrarios del campo, tanto de rendimiento, de pedrisco, altas y bajas, todo tipo de gestiones que pueda necesitar el agricultor se resuelven aquí. Cualquier trámite de cualquier tipo de agricultura y ganadería. Y bueno, ya saben dónde encontrarnos, así que cuando quieran, pasos en tanto aquí por la fe, ya que vamos a estar hasta el sábado, mañana y tarde, como por la oficina de las instalaciones de Baeza.